Con la reforma laboral, qué es lo que se necesita, qué se puede hacer, nos están viendo trabajadores y empresarios. Es un debate que está pendiente desde la asunción de Miley, recuerdan que Miley trató de hacerla en la ley de bases, en ese momento ya se había abierto el debate, luego quedó el decreto y ahora, en este momento, la CGT con las dos CTA están en la Cámara de Diputados para hablar de lo que nosotros vamos a hablar aquí con un especialista. ¿Está Marcos Barroca en el Congreso? ¿Marcos la situación ahora? Guillermo, bueno, ustedes recién ponían un poco en discusión lo que pasaba en Aerolíneas Argentinas y creo que también se traslada aquí un poco la discusión porque justamente en la Comisión de Trabajo se está discutiendo de alguna manera los cambios que puede haber en el marco regulatorio de los sindicatos, de los gremios. Y en este caso hay un montón de proyectos que se están discutiendo aquí y claro, vino la CTA, va a venir la CGT, van a estar los metodelegados porque ellos quieren mantener, obviamente, el funcionamiento de los gremios tal cual están ahora. Es decir, que haya una reelección continua de los referentes de cada uno de los gremios. A ver, como sabemos y como vemos que hay caras que conocemos hace muchísimos años que están al frente de un gremio, se quiere cambiar eso y que haya por lo menos una movilidad dentro de los gremios para permitir justamente ese cambio de caras al que yo hacía referencia, que haya una libertad sindical de afiliarse o no, el aporte solidario que hacen los trabajadores. Bueno, muchas cuestiones que están tratando de incorporarse a un proyecto de ley que difícilmente, Guille, salga de aquí un dictamen solo. Seguramente va a haber varios dictamen porque Unión por la Patria, en la última sesión de la Comisión, bueno, todo terminó medio en un escándalo, se levantaron, se fueron porque, claro está, ellos tratan de blindar un poco al sindicalismo en este caso y tratar de que todo siga como hasta ahora, que nada cambie, ¿no? Y por eso aquí han venido la CGT, la CTA y los metros de elevado justamente para darle a los diputados lo que es su visión y su visión es que no cambia absolutamente nada. Después volvemos con Marcos y ya recibimos en los estudios a Matías Quirini que es especialista en mercado laboral. ¿Qué tal Matías? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andas? Buen día. Bueno, a ver, los puntos que no se pueden evitar, que no pueden obviarse en este intercambio que recién nos contaba Marcos. Bueno, están los puntos que ya se definieron, ¿no? Que tienen que ver con el blanqueo laboral, con la eliminación de las multas, todo un combo que apunta a incorporar trabajadores informales. Acuérdense de la extensión del periodo de prueba, que tradicionalmente era de tres meses, pasa a seis, a ocho o doce, dependiendo del tamaño de la empresa. Si es más de 100 es seis, si es entre 5 y 99 personas es ocho, y si son menos de cinco personas es un año. Después está esta nueva figura de trabajador independiente con colaboradores, que es una variante de una persona que puede tener hasta tres trabajadores independientes, autónomos o monotributistas. Después está también lo que es el fondo de cese, que es esa alternativa a la indemnización originada en la industria de la construcción, que es una variante por la cual el empleador puede poner un porcentaje del sueldo para hacer, digamos, una previsión, pero que dice que tiene que ser por convenio colectivo. Bueno, en definitiva, una serie de medidas que son las que están aprobadas y las que se avanzan, ¿no? Bien. ¿Cuál de estas medidas es la más cuestionada o que se quiere eliminar o que, digamos, alguna de las partes nos más perjudica? ¿El periodo de prueba? Bueno, el periodo de prueba, las primeras medidas fueron eliminadas en ese ajuste de negociación. Acuérdense que había una que justamente apuntaba al poder sindical y todo eso salió. Yo creo que el periodo de prueba puede ser visto como algo bueno o malo en función de si el empleador, digamos, tiene buena intención o no, porque uno puede decir, bueno, puedo estar tomando a alguien, renovándolo permanentemente y así aprovecharme, especialmente en alguna industria. Por otro lado, también un empleador puede decir, bueno, tengo tiempo para esperar que esta economía reactive y capaz no arranco y puedo darle empleo a alguien apostando a que esto va a cambiar. Yo creo que el tema de las multas, y ese sí es polémico, es bueno, yo tuve a alguien mal registrado, esto quiere decir, por un sueldo menor, por un periodo de tiempo distinto. En negro. En negro y ahora no pasa nada. Gran parte de la justicia laboral consideran que tiene alguna ligazón con los sindicatos. Entonces, cualquier persona que tiene una pequeña y mediana empresa, ¿por qué no grande? Pero vamos a las pymes que tienen menos de espaldas, teme que la justicia laboral esté contaminada en un negociado truculento. ¿La reforma alcanza esto? Bueno, esta reforma marca un rumbo, un camino de resolver problemas que yo creo que son, como decías vos y Guillermo, necesarios, que es la legitocidad laboral, la informalidad. Ahora, yo te diría, no alcanza, ¿qué se necesita? Se necesita una discusión mucho más plural, con más tiempo, con muchos más actores, y se necesita que se reactive la economía también, obviamente. Si vos estás en una situación de recesión, no hay marco laboral que te anime a contratar. Pero yo diría, básicamente es una discusión mucho más profunda, específica, plural, hay que involucrar de manera mucho más consensuada a sindicatos, educación, sector privado, sedo público, una buena discusión, y después esperar que la economía dé la vuelta, y ahí tendremos mejores condiciones para aclarar empleo. Hay una industria del juicio laboral donde, como siempre, pagan justos por pecadores, porque hay reclamos muy justos y otros reclamos intencionados, ¿no? Sí, seguro. Bueno, la eliminación de las multas tiene algo que ver con eso, por eso digo que es un primer camino, porque elimina multas en las indemnizaciones que eran lo que, digamos, hacía suculento esta alternativa de ir por un juicio laboral, ¿no? Entonces ahí hay una primera, Guillermo, una primera idea de tratar de cortar, pero bueno, obviamente no es que baste, pero, digamos, ahí hay un tema de litigiosidad. O sea, la industria, el tema del juicio laboral es un título que a mí mucho no me gusta, digo, aumentar la litigiosidad en términos de discusiones entre empleadores y trabajadores, ¿no? Ahora, una persona que está bajo esta legislación, si se cambiara, se aprueba la reforma laboral y litiga, litiga con la actual legislación... O puede ser retroactivo del momento. Todo esto es a partir de las nuevas... Contrataciones. Exacto, si vos venís en relación de dependencia históricamente... Te rige la ley anterior. Correcto, ahora si te contratan a partir de, no sé, fue así... Ahora. Ahora, vamos al periodo de prueba, si querés, es más fácil. O sea, vos te contratan ahora, tenés un nuevo periodo de prueba. Te contrataron hace dos meses, todavía estás con los tres meses. O sea que hay, digamos, una historia que vale en eso, ¿no? Esto sería para acá, hacia adelante. Y hagamos de cuenta que una persona tiene en forma irregular un trabajador, empieza esta nueva ley, ¿es una oportunidad para ponerlo en blanco? Bueno, ese es un buen análisis. Vos decís la pequeña y media de la empresa, ¿no? Que hay que recordar que en Argentina es el mayor empleador. 70, 80% son pymes. Entonces, ¿cuál es la discusión del aprovecho, lo blanqueo, o corro la contingencia de esta litigiosidad que decías vos? Ahora me eliminan las multas, ¿no? Entonces, en definitiva, capaz me conviene. Digo, tenés una oportunidad de blanquear a alguien. No, muchos van a aprovechar. Claro, tenés una oportunidad. Para blanquear. Y ese es el objetivo que está en esencia, creo yo, del gobierno, de decir, bueno, acá hay una oportunidad de blanquear. Está bien, paga justo por pecador, el que hizo las cosas mal mucho tiempo, pero bueno, en Argentina las moratorias, digamos, siempre aparecen. Son folclóricas. Vienen la zamba, la cueca, la chacalera y las moratorias. Eso es tremendo. Pero si yo fuera empleador, yo definitivamente tomaría la oportunidad de blanquear. Pero sin duda, si tú estás acarreando un problema desde hace... Una contingencia. Una contingencia, esa es la palabra desde hace años. Una espada de Damocles para los dos. Bueno, y también está la posibilidad del trabajador exigir su correcta registración, diciendo, hay un blanqueo, ¿no? Hacerlo ahora. Claro, aprovechar que lo que el periodo son de 90 días, entonces hay un momento para aprovechar. Yo creo que es una buena oportunidad para aquel empleador que quiere una forma de eliminar la contingencia de esta indemnización, es bueno, es tenerlo bien registrado. Sí, sí. La otra forma, disculpad Guillermo, es un tema que no se habla y que podemos mencionarlo, que es los costos laborales. Tenés razón. Bueno, un empleador paga un sueldo y con los costos laborales... Todos los aportes que hace. Es otro sueldo. Exactamente. ¿Por qué mucha gente lo contrata en negro? Bueno, es tal que no se quiere hacer mal las cosas, pero el tal que dice a mí los números no me cierran los números por dos lados, porque la economía no crece y porque después contratar es muy caro. Entonces, cuando a mí me dicen qué cosas faltan en esta reforma laboral. Bueno, yo creo que el tema de los costos laborales podría haber sido una táctica de corto plazo que favorezca ciertos sectores por un plazo determinado, ciertas regiones. Es decir, bueno, vamos a incentivar tal industria en la muerta, en el litio, en el loa, y decir, bueno, sería más barato contratar por un periodo determinado y ahí eso va directo al bolsillo del empleador. Bueno, fíjate lo que hablábamos ayer en las pymes en la provincia de Buenos Aires, que hicieron presión y parece que Kicillof los escuchó, porque hay un proyecto de ley que está como trabado, pero está en comisión todavía y se aprobó en comisión. O sea, lo tienen que tratar, pero Kicillof dio su palabra que no. Porque el proyecto, parece que es de la cámpora, prevé una indemnización que directamente las pymes no lo pueden pagar. Están todas las pequeñas y medianas. Y hablaron con Kicillof, que parece que discutió con una interna política y se comprometió a no aprobarlo, porque si no esto va a forzar el cierre de muchas empresas pequeñas. Matías, vamos a acumular muchas preguntas y volvemos contigo. Dale. Muchas gracias. Hacemos una pausa.